Instituto Urbano Me levanto de la cama, piso helado cual caguama Al calor del buenos días, un alineado en marihuana El placer de la mañana, pipa, bongo, manzana El humo flota en pensamientos dentro de my life insana Diosas encantadas bailan sobre lupes de sativa El roce de tus labios contiene magia escondida Ojos rojos entre toses y garganta sin saliva Pensamientos sobre fumes creativitas incontenidas Hashista va con rima para el dolor de herida Polen con poesía vivida, hijo de la rima perdida Mi musa bebe vasos de ron, vive con eso El placer del exceso, sabor cerveza, dame un beso Bebetor pasivo, consumidor de hierba Cuando iba de la nostalgia me siento vivo Un corazón rap, sonido cada visto consumido Rap autor de sistema nervioso, dislocada, lípido Pelos bravos, alta gracia se siente, acá siempre huele a rap Para todo el instituto urbano y el colegio callejero El corazón se alegra cuando improvisa FL10 yo me quito el estrés, son habilidades que veo más con nitidez Estamos dando el kilo, somos un soporte Hip hop para nosotros medio de transporte Ahí queda abarcado, el barrio atacado, siempre colocado y hasta escracheado Del agua que ya no quiere, tregua dando y esperando Siempre raputiza con la lengua Todo sale mal cuando quieres ir al cien Y te sientes como arrollado con el tren Así esperando el buzo en el coche Bajo el influjo de alguna, dos, tres roche Esto es la explotación mental Porque el sistema huele a mierda y no yo quiero estar Odio estar y formar parte de él Porque esto es lo que me asume y me consume al cien Tengo que dar dinero, trabajar ordinero Y luego llegar siempre con puto dinero Y el gobierno mantiene con dinero Gana más que yo y eso le llamo dinero Y ha sido una porra para esos Y que suene desde barrio, putos culeros Así damos estilo, subes el camión Puedes dar y esto es la deformación Deflagación de tus acciones Por eso duermes en tu cama con perras sin condones Eso no obsesiones, la corbata, el maniquí Y hasta aquí el hambre, apesta a Jarakiri Esto huele a todo, menos a confianza Por eso H de reyes, alta gracia Perros bravos, están dando lo de siempre Rap fuerte, H de récords independiente Esto estaba escrito o estaba improvisado Esta es la cuestión, un signo de pregunta Te ha quedado marcado, esto queda bien claro Ves fuera del agua que ya no quiere regua Todo sale mal y la noche poco a poco mengua Así estamos, oyendo de la trulla Haciendo cataclisco mental En la instrumental, un proyecto de corazón Hip hop vive, cada rima con fe Con fe Se creía que estaba muerto, pero no Vive en las calles, oculto en cada uno En cada sentimiento, cada pluma y en cada papel Cada rima y yo me asiento al cien El placer de volver a creer En lo que todos tiraban, otros recogían Y yo solo merodeaba entre las melodías Y ahí va, otra vez se suelta el proyectil Y no lo puedo domar, es como un misil Suenó ágil y nunca frágil Y no es difícil, solo es constante el camino Vino, proporcionó el destino Y así estaba, siendo una divina Y otra vez me volví a ir Y esto sería todo el día Dando rap, rap, rap y más rap Para todos aquellos que no creen En el instituto urbano y en el colegio callejero Aquí nunca se para de dar más temas Más rimas, más calidad Y solo creemos en nosotros Caporol Ha ha